FAMILIA NINER Se acerca la temporada, ya estamos a tan solo un mes del kickoff inicial y no puedo estar más emocionado por ver nuevamente a los 49ers pisar el campo. Estamos en los últimos programas previos y hoy toca hablar de la defensiva secundaria, así que tomen sus asientos porque comenzamos. Antes de comenzar con el tema hay que mencionar que la noticia esta semana es que George Kirill al parecer ha llegado a un acuerdo con el equipo y al cierre de esta edición extraoficialmente se hablaba de un contrato por 6 años y 94.8 millones de dólares con 74.4 asegurados, además de un bono por 25 millones. Pero bueno, espero que para cuando vean esto el contrato sea ya una realidad y me platiquen cómo quedó en la caja de comentarios. Mientras tanto continuamos con el programa. La semana pasada analizamos a el cuerpo de linebackers de nuestros Niners, un cuerpo de linebackers versátil que contribuyen mucho a la protección de pase en el equipo. Pero, ¿qué hay de nuestro perímetro? El año pasado terminó como el mejor de la liga, ¿pero realmente lo es? ¿O fue resultado de la demoledora frontal de la defensa y el agresivo cuerpo de apoyadores? Vamos a analizar a los miembros de la unidad y saquemos nuestras conclusiones. Sherman, como todos sabemos, es una garantía del lado izquierdo de la defensa. Un esquinero que si no es el mejor de la liga, está dentro del top 5 de la NFL. Los mariscales de campo le tienen mucho respeto y difícilmente atacan a su zona. Cuando llegó de Seattle a San Francisco en 2018, se tenían muchas dudas, sobre todo por la lesión del tendón de Aquiles de la que venía. Muchos decían que estaba acabado y que sería un completo bust. Además de que muchos no lo veíamos con buenos ojos después de su historia contra nuestros Niners. Pero al cabo de dos años, el señor Richard Sherman ha demostrado que valió la pena la apuesta, manteniendo sellada la esquina izquierda de la secundaria y contribuyendo enormemente al éxito de esta defensiva. El problema con Sherman se llama edad, pues a sus 32 años ha perdido velocidad y aunque su experiencia es muy valiosa en una unidad relativamente joven, enfrentar a receptores como Tyreek Hill o Sammy Watkins ya no es su fuerte y seguramente esta temporada lo atacarán más en la zona profunda. La defensa de Cover Tree Zone es su mejor aliada, pero en situaciones de cobertura personal, creo que empezaremos a ver cómo de poco a poco lo empiezan a atacar más. Este es su último año de contrato en San Francisco y desde mi punto de vista, el último a menos que se gane el Super Bowl. Esta creo que sería la única posibilidad de mantener en el equipo al menos una temporada más al veterano de 32 años. Mosley fue un milagro el año pasado para la secundaria de San Francisco, pues después del lamentable derrumbe de Akello Witherspoon, había mucha preocupación en el equipo de cara al cierre de la temporada y las aspiraciones a los playoffs. Sin embargo, Emanuel Mosley apareció para hacer un muy buen trabajo en el lado derecho y tuvo un desempeño más que sobresaliente en el cierre de la temporada. Contra Seattle enfrentando al enorme novato D.K. Metcalf, luego en el juego contra Minnesota entró de reelevo de Witherspoon y ahí se ganó la titularidad, para incluso interceptarle a Aaron Rodgers en la final de la conferencia nacional y hacer un muy buen trabajo en el Super Bowl, salvo aquella jugada que me sigue sacando ronchitas. Pero ante la falta de un esquinero del tamaño y calidad al lado de Sherman, me parece que Mosley va de inicio para este 2020, un jugador que podría aportar mucho al equipo y a muy bajo costo, pues este año solo costará poco más de medio millón de dólares. Un esquinero del que yo esperaba mucho la temporada pasada, sobre todo por el nivel mostrado en los Chargers, en donde incluso fue al Pro Bowl. Sin embargo, las lesiones lo dejaron fuera de acción y lo poco o casi nada que mostró la temporada pasada fue más que fatal. Se ha hablado mucho de su trabajo en este off-season y que al parecer tiene mucho que demostrar, no solo a la afición, sino a él mismo. Si Barrett recupera su nivel, podríamos estar hablando del mejor tándem de la liga junto a Sherman y al parecer la gerencia aún cree que a sus 29 años puede ser lo que esperaban. Le dieron un contrato por un año más por menos de un millón de dólares, lo cual es un buen negocio para San Francisco. Yo cruzo los dedos por ver a uno de los regresos en la NFL para este 2020 en el señor Jason Barrett. Hablar de Witherspoon es ya para mí desgastante y frustrante. Sus altibajos y sus lesiones hacen que al menos yo ya haya perdido toda mi confianza en él. Un jugador que no tiene excusas, pues juega en la mejor defensa de la liga y a todas luces no tiene lo necesario para jugar en este equipo. Y aunque atléticamente tiene destellos, los 49ers no pueden seguir aguantando a un jugador que es una incógnita cada vez que pisa el terreno de juego, pues no sabemos si jugará bien o nos costará puntos. Lynch, Shanahan y Saleh al parecer siguen teniendo confianza en el 23 de San Francisco, pero al entrar al último año de su contrato de novato y teniendo a Mosley como titular para el inicio de esta temporada 2020, a menos que ocurra un milagro, creo que los días de Aquelo en San Francisco están llegando a su final. Es un esquinero que llegó en 2014 y que para serles bien honesto yo pensé que ya no estaba en el equipo, pero oh sorpresa que me llevé al ver que sigue bajo contrato con los Niners. Johnson en su momento mostró algunas cosas interesantes, pero con el paso del tiempo demostró que no tenía cabida en la titularidad del equipo, al grado de que Aquelo Witherspoon le quitó el puesto y eso ya es mucho decir. Además, la llegada de Sherman fue su final, un jugador que solo contribuye a darle profundidad a la secundaria, pero nada más. Si llega al roster final del equipo ya será un gran logro para él. Ya les había hablado de Williams en el pasado y lo importante que ha sido en esta secundaria, pues para mí después de Sherman es mi favorito en el perímetro gambusino. Y es que nuestro esquinero de situaciones de pase o slot, al que apodan el tiburón, realmente es un cazador silencioso que aparece en el campo ya sea en coberturas de pase, tacleando por la izquierda o la derecha y hasta cargando a los corebacks, interceptando o provocando balones sueltos. Williams es un héroe anónimo en la defensa Niners y este año hay que ponerle mucha atención, pues en su posición fue el que peor porcentaje permitió a los corebacks rivales en toda la liga. Entra en su último año de contrato y creo que es importantísimo que le den una extensión al final de la temporada. Un novato esquinero que ya analicé en el programa 49ers Caballos Negros y que está en la galería de Canal 49. Les dejo el link en la descripción del video. Pero bueno, The Harris agregaría que si se mantiene sano, podría estar no solo peleándole la titularidad a Mosley, sino buscar ser quien ocupe el lugar de Sherman en el futuro. Harris es un jugador muy rápido y con buenos instintos hacia el balón, pero si sigue con su historial de lesiones en este 2020, creo que solo lo veremos calentando la banca o solamente en la escuadra de prácticas. AC es un prospecto interesante del cual ya hablé en Canal 49 cuando analicé a toda la clase del draft 2020 y el cual fue un agente libre no drafteado. Para AC será muy complicado ganar un lugar en el equipo y no porque haya mucho nivel, sino por la falta de pretemporada. AC es un prospecto a desarrollar y creo que se mantendrá en la escuadra de prácticas. El chico se tiene que meter a las pesas, pero tener un año o dos para prepararse y aprender de Sherman será de gran ayuda para él. AC, en resumen, es un prospecto a futuro para la secundaria de San Francisco. Entramos ahora con los safety's y empezamos con el hombre que menos me gusta del perímetro en San Francisco. Y es que el dinero que le ha costado al equipo ha sido mucho si tomamos en cuenta el tiempo que se ha pasado lesionado. Este 2019 por fin pudo tener una campaña completa. Un gran año que lo colocó como el sexto mejor safety de la liga según Pro Football Focus y lo cual lo hizo acreedor a una extensión de contrato por tres años más y 28.5 millones de dólares. Sin embargo, el tener un safety que no tuvo una sola intercepción en la temporada regular, Playoffs, y Super Bowl, lo único que me dice es que su trabajo y buenos números son resultado de la enorme frontal con la que contó y que no permitía que los corebacks tuvieran tiempo para atacar las zonas profundas. A pesar de su versatilidad, agresividad y velocidad, a mí no me ha convencido. Sin embargo, ante el contrato que le han dado, de verdad espero me calle la boca en este 2020 y termine amando al número 20 de los 49ers. Tart ha sido un jugador sólido como Septi Strong en la defensa de San Francisco. Un hombre que al estar en el campo es seguridad en la zona profunda. Un férreo tacleador grande y fuerte, pero hay dos problemas con Tart, sus lesiones y su contrato. Tart el año pasado se lesionó y la secundaria de los 49ers perdió solidez tanto en la zona profunda como en la zona roja. Y su contrato llega al final. Así que si no da una gran temporada, podríamos estar viendo el último año de nuestro 29 en San Francisco. Y no sé quién podría en este momento ocupar su lugar. Un hombre que llegó a San Francisco en una sexta ronda del 2018. Se esperaba mucho de él por su velocidad. De hecho, me parece que por sus cualidades se buscaba a alguien del estilo Earl Thomas, pero no funcionó. Y ante la lesión de Tart fue quien ocupó su lugar teniendo pésimos resultados, pues fue uno de los Septis a quien más atacaron los corebacks rivales teniendo mucho éxito. Las expectativas con Harry son bajas, pues a pesar de ser un muy buen tacleador y prueba de ello es aquel balón que le arrebató a Lamar Jackson, sus coberturas de pase son muy deficientes. Este 2020 podría ser el último año de Marcel en el equipo, si no da un paso más en su desarrollo. Un chico que llegó a San Francisco pensando en utilizarlo como esquinero por su altura y velocidad, queriendo encontrar al nuevo Richard Sherman. Pero esto no sucedió. Ante la lesión de Tart, el año pasado fue utilizado más como safety y generalmente en situaciones de pase. Aquella intercepción en el Super Bowl nos hizo voltear a verlo y pienso que podría ser quien ocupe el lugar de Tart para la próxima campaña si mejora sus tacleos y lecturas en la zona profunda. Aquí pondré a Jared Maiden y a Jamar Taylor, un safety novato no drafteado y un veterano esquinero que ha rodado por seis equipos. Maiden podría competir por un puesto de safety strong ante la salida de Derek Kindred y DJ Reed. Además de que Harris no despega como competencia en esa posición. Y Taylor creo que si logra un lugar en la escuadra de prácticas estará bien. En todo caso, a ninguno lo veo en el roster final de los San Francisco 49ers. Paradójicamente la unidad más débil desde mi perspectiva en el equipo. Y sé que no suena lógico decir esto cuando la defensa contra el pase de San Francisco fue estadísticamente la mejor de la liga el año pasado. Pero lo que yo veo es una unidad repleta de jugadores sin mucho talento, exceptuando a Sherman, quien ya tiene un problema con la edad y la velocidad, y a Juan Williams, nuestro esquinero slot. Lo que yo veo es una unidad que es resultado de la mejor frontal de la liga y un excelente cuerpo de apoyadores. Con un sistema Cover 3 que les facilita enormidades el trabajo ante la presión que ejerce la frontal gambusina. Una unidad que tristemente no se fortaleció en el offseason y que espero no termine siendo un error garrafal de la directiva. Sé que no se puede tener todo y confío en el proceso. Como lo he dicho y no me cansaré de decirlo, la gente en las oficinas de San Francisco sabe lo que hace. Yo solo soy un simple mortal con puntos de vista. Sin embargo, me habría gustado alguna contratación de agencia libre o algo en el draft, donde increíblemente para mí no seleccionaron a ningún back defensivo. El par que llegó fueron un drafted. Los 49 tienen una gran defensiva para este 2020. Y mientras la frontal y los linebackers hagan bien su trabajo y eviten lesiones, el perímetro estará bien. Espero de todo corazón que haya una evolución en los elementos de la secundaria para que esta defensa sea una de las más dominantes en las últimas épocas. Llegamos nuevamente al final de esta emisión de Canal 49. Si les gustó el video, denle pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo a todos. Mucha buena vibra y ya lo saben. All Niners! All Niners!